Acabaron de terminar el Shabbat. Pastor Roberto. Acabando las copas de Kiddush. Mañana, ¿a qué horas? La reunión de hombres. 7 y 30 de la mañana. Estamos listos. 7 y 30 de la mañana, Barones Kadosh. 9 y 30 de la mañana, Easy Europa. Y 4 de la tarde, en Easy Local. Así es. Y con la pastora Pili, aquí, este es el set provisional de... No, provisional, no. Ya es el set de... Ay, amigos, esto es bien duro. Aquí es donde ellos graban. Dejando todo listo porque mañana sale para Europa. Entonces tenemos... ¿Salen para Europa? ¿Se van para Europa? Sí, pues en un virtual. Entonces toca dejar todo organizado. Toca dejarle al pastor el Kiddush de Europa. La Jatala de Europa para que la tenga. Y tener todo listo. Dejar todo listo para mañana. Bueno. Listo sin sus marcas. Mañana, ¿qué hora es hacerse el servicio de Shabbat? A las 4 de la tarde, hora este de los USA. ¿De los USA? 4... 4 de la tarde. ¿Qué hora es en Colombia? 5. Allá tenemos una hora. Sí. Allá son las 4. Las 5. Digo, las 3. No sé. 4 Estados Unidos, hora este. Mañana el servicio de Shabbat. Los esperamos. Tienen que enviarnos un mensaje a Facebook para poder acceder o WhatsApp para poder entrar al servicio que lo hacemos por Zoom. Por ahora, debido a que nos bloquearon. Un día hablaremos acerca de eso. De por qué nos bloquearon. La censura. La censura. Así es. Mañana hablaremos un poco... Bueno, mañana no. Hablaremos de eso muy pronto. Aquí la pastora Pili con su set, con sus luces, con su pantalla verde. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Suscríbanse al canal de Radio Génesis 1.28. La frecuencia de la familia Shabbat Shalom. Shabbat off también a las personas que lo vean después este video. ¡Gracias!